En RadioMallorca.es, en Ser Empresarios, vamos a hablar de marketing, vamos a hablar del plan de marketing, vamos a definir esos conceptos de la mano de un profesional con muchísima experiencia, un profesional que además también es amigo de esta casa, Juan Juan Mengual, ¿qué tal, cómo estás? Gracias Miguel, un placer bien hallado, por supuesto. Bienvenido a la radio que ha sido tu casa durante también mucho tiempo, aunque ya llevas también muchísimo tiempo de tu carrera profesional dedicado al mundo del marketing y actualmente también estás como consultor de marketing en la empresa AGN y bueno, y vienes a compartir con nosotros y con los oyentes, con los podcasters de la cadena SER, aunque no vamos a utilizar muchos anglicismos, ya lo hablábamos antes, pero con los podcasters de la cadena SER, pues tus amplios conocimientos sobre el mundo del marketing, ya no solo para empresarios y emprendedores, sino para muchísima gente que a veces utiliza la palabra marketing quizás con un poquito de ligereza, ¿no? Esto tiene mucho marketing, esto es marketing, esto es como una palabra que sirve un poco para muchísimas cosas. Vamos a acotar el territorio y vamos a definir bien contigo, Juanjo, si te parece. Cuéntanos, ¿qué es un plan de marketing? ¿Qué es el marketing? ¿Para qué sirve? Es una pregunta tan amplia, Miguel, pero el marketing es verdad que es un concepto que cogen con mucha ligereza, ¿no? Hay muchos teóricos que hablan que la comunicación, que el marketing cuelga de ahí, el marketing... Para mí la definición de marketing realmente es satisfacer necesidades de clientes, hacerlo de manera provechosa y tener una orientación a mercado. Pero el marketing hay, de hecho, a lo largo de estos podcasts que vamos a hacer, vamos a intentar comunicar exactamente qué es el marketing. El marketing no es poner un rótulo, es una parte. El marketing es vender, el marketing es fidelizar al cliente, el marketing es un montón de acepciones. Pero también es verdad que tengo que decirte que cualquier empresa que venda y compre, y hasta donde yo sé todas lo hacen, cuando estás vendiendo lo que estás haciendo es marketing y una empresa no depende de un departamento de marketing. Es un concepto que a veces los empresarios, como tú decías, soy consultor de marketing en AGN Marketing, soy socio también de la empresa, y muchos empresarios de todos los sectores no lo entienden. Ellos tienen un departamento de marketing. No, no, el marketing supura por todo. La persona que coge el teléfono, si contesta bien o mal, es marketing. Si le atendemos bien o mal en un restaurante, si sonreímos, si la comida es buena, el producto es marketing. El marketing no es solamente la comunicación y la promoción, el marketing es el producto a las cuatro P's, el producto, el precio, la tercera P, vamos a intentar los agricismos, si los evitamos, es el placement, que es distribución, o sea, dónde lo distribuyo, dónde lo vendo. Y la cuarta, la promoción, que es realmente la parte donde la gente cree que es marketing. Pero crear un producto, ahora mismo esto que estamos creando es un producto para empresarios, para emprendedores a través de la SER, de SER empresarios, en el cual vamos a comentarles cómo hacer un plan de marketing y a cómo usar los canales para vender y para revender y para crecer. O sea, que marketing, utilizando también una terminología muy actual, es algo transversal, ¿no? Que abarca todas las actividades y, digamos, los departamentos de una empresa, ¿no? Realmente debería ser así, aunque no lo hemos entendido así. Yo no puedo hacer una gran campaña, no puedo tener una gran marca y luego tener una atención al cliente pésima. No puedo tener una marca perfecta, muy bonita, aparecer en los canales buenos, contar una historia que no sea verdad. Yo no puedo tratar mal a un cliente. Yo no puedo no fidelizar a un cliente. El marketing es realmente... También hay una manera de definir el marketing. es todo aquello que acontece alrededor de un cliente, todo, y lo que hace la empresa o hacemos las empresas para que ese cliente tenga valor por parte nuestra y vuelva y sea un cliente a largo plazo. Claro. Lo fidelicemos, ¿no? Que también es otro concepto importante, ¿no? Importantísimo, Miguel. Que la gente repita, ¿no? Mira, de hecho, hay una cuestión que todos pecamos, y ya sé que esto es una introducción a todos estos podcasts de marketing, pero nosotros pecamos en que el 90% de los presupuestos de marketing de las empresas pequeñas, medianas o grandes, si hay presupuesto, aún a sabiendas de que lo haya o no, ese 90% o 95% se destina a captar nuevos clientes. Cuando lo que facturamos cada día las empresas, el 95% nos viene de los clientes actuales. O sea, no cuidamos el cliente actual. Porque además con el cliente actual evitamos un par de cosas. Una, que se vaya, que es fácil porque hay competencia feroz, y dos, evitamos, si no hacemos marketing con ellos, crecer con ellos. Y una cosa que hay que tener muy claro es que es más fácil venderle un producto, un servicio o un nuevo producto a un cliente que ya me conoce, que a uno que no me conoce absolutamente de nada. Entonces, la parte de fidelización que decía Miguel es crucial y es algo que las empresas no entienden. Entienden que la fidelización es regalar un pin. Eso no fideliza a un carajo. Eso es una boñiga de marketing. Es un marketing boñiga. Se fían más del cliente futuro que no del que ya tienen. Es como si una vez que ya te he vendido algo te olvido. Y eso es un error. Es un error supino. Mira, los americanos intentaremos no usar anglicismos. A mí me encanta nuestro lenguaje. El español tiene muchas acepciones, pero el marketing nos tenemos que olvidar que viene, sobre todo el más agresivo y el más conceptual que está encarado al cliente, viene de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen muy claro que cualquier relación con un cliente tiene que ser ganar-ganar. Win-win. Intentar evitarlo, pero es ganar-ganar. Se ganan en ambas partes, ¿no? Totalmente. Claro. Si yo intento endosar a algún cliente, sea lo que sea, ese cliente se da cuenta, no vuelve. Si yo gano y el otro cliente hago que gane, lo tengo para toda la vida. Claro. Y después hay casos que yo los he visto de perder-perder. O sea, yo pierdo y tú también. Bueno, de todo en la vida, señor. Pero lo que funciona a largo plazo es precisamente eso. Tener, mirar exactamente con tus clientes, gestionarlos para a largo plazo hacer una relación ganar-ganar y hacer que él gane. Porque nosotros en la radio, yo he estado años en la radio, tú llevas más años que yo en la radio, conoces este mundo, pero a nosotros nos gusta, a la gente de radio, que el cliente vuelva y que esté contento y que si la campaña le ha ido mal, que será pocas veces, pero repetir cuando le ha ido bien, porque si un cliente está contento, de hecho los clientes de radio, está comprobado, son los más fieles, porque están contentos, vuelven. Si yo le endoso a un cliente una página en un periódico, le clavo 4.000 euros y no vende porque no es el canal adecuado, no va a volver. O sea, la visión es diferente. Esa visión cortoplacista, eso de, te lo he vendido, te lo he colocado. Tal cual. Sin una visión de futuro detrás, es un error. No, es plan de hoy y hambre para mañana. Pues el plan de marketing, fíjate, lo hemos casi definido. Es definir una ruta. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quién soy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a hacerlo para llegar? En cierto modo, un plan de marketing lo podemos hacer incluso a título personal. Lo que más abunda hoy por hoy es el marketing empezado por el tejado. O sea, yo voy a usar un canal como Facebook, hay muchos usuarios avesados que no tienen ni idea de marketing, que ahora Facebook parece ser que nos va a salvar a todos de todo, como Instagram y tal. Esos son simplemente canales, son medios para hacer algo que he pensado antes. Y lo que vamos a analizar en estos podcasts, Miguel, básicamente será el ver lo que es un plan de marketing que, como no puede ser de otra manera, pasa por un análisis. O sea, yo cuando vaya a un cliente le tengo que preguntar cosas sobre su empresa, qué es lo que ha hecho bien, quién es su cliente, una serie de cosas que yo no sé. Sobre eso, sobre ese análisis, hacer un diagnóstico. Luego se toma la decisión de qué hacemos para vender más, fidelizar más, facturar más, etcétera, etcétera. Y luego sí que entra el plan de acción. Hoy por hoy lo que más me encuentro es plan de acción directamente. Plan de acción sin tornizón y sin pensar en que soy fuerte, o en que soy débil para corregirlo. El famoso análisis DAFO, ¿no? Totalmente, forma parte de eso. Pero también es verdad que a veces, lo que se llama aquello de la parálisis por el análisis, también tiene que ser fácil de digerir ideas claras, sencillas, y no tochos de 25 páginas, de 30.000 páginas, explicando un plan estratégico que no se los come ni se los lee, más que el que lo ha hecho. Tiene que ser digerible, porque si no, no es práctico. Entonces un plan de marketing es eso, es decir, es como ir al médico. Hoy hay mucha gente que se disfraza de marketing, toma el pelo muchos empresarios, porque hay una brecha digital, no lo entienden, y lo que están ofreciéndole realmente a estos empresarios es una medicina. Dicho algo de otro modo, es una metáfora, pero realmente el marketing, antes de dar una medicina, si yo soy médico, te voy a escuchar, te voy a tomar la sangre, te voy a hacer un análisis, te voy a auscultar, y luego haremos un diagnóstico. Sobre lo que te pase o lo que quieras ser, luego sí, elegiremos el canal adecuado y optimizarlo, etcétera, etcétera. Luego sí, pero eso es un tercer paso, no un primero. Y con este plan de marketing lo que vamos a hacer a través de ser empresarios básicamente es paso por paso, de una manera entendible, qué es lo que hago yo con mis clientes, es sentarnos, explicar qué preguntas debemos hacernos, qué conclusiones sacar, ponernos varios objetivos, que no sean muchos, que sean digeribles y, muy importante, no sirve nada tener 20 objetivos. Vamos a escoger los tres objetivos que nos vamos a poner para que sean los más efectivos, la productividad. Y por ahí hay que hacer un análisis, vamos a ver qué preguntas, como el DAFO que bien decías, Miguel, y a partir de aquí, y de una serie de preguntas, empezar a ver los canales e intentar mostrar gente que sea potente, no solamente en cada canal, sino que además lo sepa comunicar, porque a veces hablamos en Klingon, o sea, hablamos, se nos cae la boca de decir, soy un marketer, de social proof, de social media, de leads, de high qualified leads, y bueno, oye, que esto es más sencillo, es producto, precio, qué precio le pongo, dónde lo vendo. Ahora que podamos entender todos. Totalmente, se nos ha ido de madre. Intentaremos, si ves que en estos podcast me voy también, me das un golpe con el micro. Yo me lo voy a dar a mí, porque voy a decir lo de DAFO, que es debilidades, amenazas, fortaleces, oportunidades, que lo he dicho así en plan... Pero lo has dicho en español. Lo has dicho en español, por lo menos. La gente dice SWAT. Madre mía. Strengthness, weakness... Eso ya suena a serie de televisión. Sí, sí, sí. En Sudamérica, ¿sabes cómo lo llaman? ¿Cómo? Foda. Bueno, pues eso ya... Fortalezas, oportunidades, debilidades, y bueno. Todo tiene... No conocemos como DAFO. Oye, que me lo he pasado muy bien en este primer podcast, Juanjo, y he aprendido un montón, que es un placer. Y que espero aprender muchísimo más, que yo me apunto ya al curso este de marketing, pero ya, yo ya sé que no es un curso de marketing, son tus experiencias y tu amplio saber en la materia que vas a compartir con nosotros, pero que aquí estaremos en el próximo podcast con Juanjo Amengual, es socio y miembro consultor de AGN Marketing. Gracias, Juanjo, hasta la próxima. Un placer, Miguel.